a ver no no ni los jedi tampoco por algo será no pueden tener pareja no pobrecito no es que hay cosas claro y caen en el lado oscuro venga lo ultimo ya esto es un concepto muy bonito a ver reina maga f de x igual a x cuadrado no la mujer de mercio que es bueno vale venga de acuerdo yo soy esposa de dios ahí está no si no mc tiene que entre hombre A ver, F compuesta con G E Hombre, por lo menos Dice algo para entrar No es como otro que has tenido antes Yo no he tenido Párate ¿Yo cuánto he tenido? Yo Te estoy grabando Yo nada, yo que les voy a decir ¿Y para qué me quieres para dentro? A mí me tiene frío fuera, digo ¿Ves? Educación, educación No es como otro que viene ahí No dice nada ¿Le podría hacer un dibujo? A ver Zonas erógenas Por ejemplo No, vamos a dejarlo ¿Tú estás viendo esto o no? F o G A ver si eres capaz de concentrarte No, F o G no Esto significa compuesta con G Está altado Tiene frío Tiene manos frías Ya mismo no va a tener tan frías Qué bonito el amor Venga A ver F compuesta con G es igual a F y G por X F de G de X Y esto se lee compuesta Y esto se lee F de G MT G dentro de F ¿Vale? Y como sabes que G es menos 3 Mirá, esto es lo enunciado Si no te dan esto, ¿qué hace? Vamos a ver No ¿X al cuadrado es igual a X menos 3 de X? No Pues entonces no lo entiendo Vale F es X al cuadrado Y G es X menos 3 F compuesta de G Es que X al cuadrado es compuesta de X menos 3 Mira A ver si lo veo Hostia No, ahora no lo veo Hostia, que lo he hecho mal A ver F de G MTG dentro de F Pues esto sería X menos 3 Todo al cuadrado Lo veo, ¿no? Ah Vale Ay, Dios mío Lo veo, ¿no? Sí, sí, sí Si F de X es X cuadrado F de X menos 3 Convertir a G en F Si F está afuera y G está adentro Si F de G Conviertes a la G en F Y si es G de F Conviertes a la F en G, ¿no? No sé lo que quieres decir ¿Que X al cuadrado Menos 3? No Sí Toma ¿Ves? Entonces te he dicho Hay cosas que distinguen Esto hay gente Que tengo que tirarme Como una hora Para explicárselo Una hora de reloj, ¿eh? Y se van Pero una cosa ¿No se eleva el 3 al cuadrado? No lo ve No, el 3 No, no No Vale Donde pone X Yo pongo X cuadrado Vale, vale Si G de X Es... Espérate Es X menos 3 G de X cuadrado Es X cuadrado menos 3 Ahí Así Dino Ni No Ni No Ni Vamos a ver Si lo entendí o no Ah, así ¿Qué pongo? F de G de X Pues sería X menos 3 Partido por X No Sí X menos 3 partido de X No No, no, no 1 partido de X menos 3 Ahora sí Muy bien Y ahora sería 1 partido de X menos 3 Uff, qué descanso